Bienvenidos al avance del capítulo 43 de la telenovela Fugitivas. Nicolás se encuentra en una situación realmente complicada, ya que no tiene experiencia en operativos policiales y mucho menos en enfrentarse a situaciones en terreno. Al darse cuenta de su inexperiencia, un grupo de personas lo rodea y, sin darle oportunidad de defenderse, lo desarman. Nicolás, aterrado, empieza a rogarles que no le hagan daño, pero nadie parece escucharlo. Mientras tanto, Amanda, quien espera en el auto, se preocupa al ver que Nicolás no sale y, llena de ansiedad, agarra su teléfono y sale del auto para ver qué está ocurriendo. Al llegar al taller, observa con horror como varias personas golpean a Nicolás sin compasión. Sin perder un segundo, Amanda toma la radio y llama a sus compañeros policías, pidiéndoles refuerzos de inmediato. Intentando hacer algo por Nicolás, se acerca lo más que puede y, viendo que él está arrodillado y rodeado, decide actuar levanta su arma y dispara al aire, ordenando a todos que se queden quietos. Mati descubre que Frida y las demás han estado hablando sobre sus planes de irse a Brasil. Al enterarse, Mati se enfurece y les pregunta por qué le mintieron, recordándoles que habían dicho que no se iban. Frida intenta calmarla, diciéndole que entienda que no tienen otra opción, que realmente deben marcharse. Lisette también interviene y le ruega a Mati que trate de comprender, porque quedarse en México no es seguro para ellas y sienten que necesitan encontrar un lugar donde puedan vivir con más libertad. Monse también trata de consolarla, asegurándole que, una vez que estén instaladas en Brasil, le escribirán para que sepan que están bien. Sin embargo, a pesar de sus explicaciones, Mati se siente profundamente triste y no puede evitar la sensación de que todo cambiará para siempre. Lorena asiste a una entrevista en un gimnasio especializado en ballet, donde la presentan a la dueña. La mujer le explica que están en búsqueda de alguien que pueda hacerse cargo de todas las labores administrativas, ya que requieren de alguien que maneje bien esa área para que el gimnasio funcione sin problemas. Lorena, con mucha confianza, le asegura que no tiene de qué preocuparse, pues ella cuenta con amplia experiencia en ese tipo de tareas y puede desempeñarse bien en todo lo que se necesita. Tras escucharla, la dueña decide contratarla. Lorena se siente emocionada, feliz de saber que ahora tendrá un trabajo en el cual puede aplicar sus conocimientos y habilidades en administración. Amanda se dirige con voz firme hacia todos los presentes, ordenándoles que se tiren al piso de inmediato, advirtiendo que de lo contrario no dudará en disparar. En ese preciso instante, el equipo de refuerzos llega a la escena y rápidamente comienzan a arrestar a quienes estaban involucrados en la situación. Amanda, aunque aliviada por la intervención de sus compañeros, no puede ocultar su enojo con Nicolás. Le reprocha duramente el haber sido tan imprudente como para dejarse capturar y permitir que lo golpearan, mostrándole claramente su frustración por la situación que él mismo provocó. Superiora se siente desanimada y triste, pues ha notado que Patricio ya no le responde los mensajes y comienza a pensar que quizás él ya no quiera saber nada de ella. Mientras tanto, Patricio está de muy buen humor, celebrando que finalmente lograron capturar a la fugitiva soledad, concentrado en su trabajo y sin prestar mucha atención a sus mensajes. Sin embargo, Superiora interpreta su silencio como una señal de que él ha perdido interés en su relación, lo que aumenta su tristeza y la hace sentirse aún más insegura. Lisette le pide a Matty que por favor no se ponga así de mal, explicándole que debe irse, pero Matty, con el corazón en la mano, le confiesa que está enamorado de ella. A pesar de su sinceridad, Lisette le responde que él es solo un niño para ella y que lo ve más como a un hermano. Matty, sintiéndose frustrado, insiste en que sus sentimientos son reales y profundos, pero Lisette se mantiene firme en su postura, sugiriendo que lo mejor sería que entre ellos solo existiera una amistad. Le dice que eventualmente encontrará a una chica de su edad con la que pueda tener una relación significativa y que, con el tiempo, se dará cuenta de que lo que siente por ella no es tan intenso como cree. Con estas palabras, Matty se siente abatido y aburrido, sin saber cómo manejar la situación. Alejandro visita a su tío Alfredo con un gran ánimo, contento por la reciente experiencia que ha tenido. Cuando llega, su tío le pregunta cómo le fue, y Alejandro le agradece sinceramente por haberle prestado el carro, expresando su gratitud. Su tío, con una sonrisa en el rostro, le responde que no tiene de qué preocuparse, que para eso está la familia, enfatizando la importancia del apoyo familiar en momentos como este. La conversación entre ellos es cálida y refleja el buen vínculo que comparten. Frida se encuentra con Monse mientras él practica un tema del que quiere hablar con su enamorado, Facundo. Al observarlo, Frida queda impresionada por lo que está haciendo y le pregunta por qué tiene que hablarle a Facundo sobre esos asuntos. Monse responde que quizás el tema sea interesante, ya que Facundo parece ser un hombre experimentado y con mucho conocimiento del mundo. Sin embargo, Frida le aconseja que se tome su tiempo para conocer mejor a Facundo antes de sacar conclusiones y meterse en cosas que pueden no ser relevantes. A pesar de su consejo, Monse decide que es hora de ir a encontrarse con Facundo, dejando a Frida reflexionando sobre su interacción. Ismael y Patricio discuten sobre lo que sucedió con Nicolás y se preguntan por qué se dejó capturar y golpear tan fácilmente. En medio de la conversación, Bonilla interviene para informarles que está tratando de averiguar lo que realmente pasó, pero que, en este momento, Nicolás simplemente se encuentra muy golpeado y herido. Mientras tanto, la tensión entre los presentes aumenta y todos se preparan para escuchar lo que Soledad tiene que decirle sobre la situación, con la esperanza de obtener más claridad sobre el asunto. Alejandro se sienta con su tío Alfredo y le confiesa que se siente muy triste por haber dejado a Lorena sola. Le explica que tuvo que regresar para evitar que lo investiguen más y para que no piensen que él está involucrado en la fuga de Lorena. Con un tono de determinación, Alejandro asegura que planea hacer lo necesario para que los policías no lo relacionen con lo que ocurrió. Luego, se ríe con su tío, compartiendo un momento de camaradería, y le cuenta que también se propondrá descubrir quién fue el responsable de la muerte de Juan Pablo. Finalmente, le dice a Alfredo que, una vez que resuelva todo, planea mudarse con Lorena, dejando claro que su relación es importante para él. Ismael y Patricio se acercan a Soledad para hablar sobre su situación. Empiezan a leerle su expediente delictivo, pero Soledad defiende su comportamiento, alegando que lo hace porque necesita comer. Patricio, visiblemente frustrado, le pregunta por qué no se volvió a entregar después de escapar, a lo que Soledad responde que nunca tuvo intención de entregarse. En ese instante, Patricio le informa que si no coopera, le sumarán 11 años más a su condena. Ismael intenta ofrecerle una salida, explicándole que pueden ayudarla, siempre y cuando les diga lo que quieren saber. Entonces, Ismael le pregunta si conoce alguna de las fugitivas, pero Soledad, molesta, responde que no conoce a nadie. Ismael le advierte que, dado su silencio, es probable que termine cumpliendo esos 11 años extra, lo que deja a Soledad muy enfadada. Alfredo le recuerda a Alejandro que, si alguna vez necesita algo, siempre podrá contar con su apoyo incondicional. Alejandro, tocado por las palabras de su tío, le da un fuerte abrazo y le expresa su gratitud por todo lo que ha hecho por él. Después de este emotivo momento, Alejandro se despide y se marcha, llevando consigo el respaldo de su familia. Darío entra en la habitación de Frida y le expresa que necesita un abogado para defenderse de la demanda que Carmen ha presentado en su contra. Le pide que lo acompañe, pero Frida, un poco confundida, le pregunta dónde se llevará a cabo esa reunión. Darío le explica que es un abogado penalista, alguien que tiene muchos contactos en la cárcel. Sin embargo, Frida, sintiendo que la situación es complicada, inventa una excusa y le dice que no podrá ir con él. Darío, resignado, se marcha, dejando a Frida con una gran preocupación sobre lo que pueda suceder. Nicolás se presenta en la oficina de Amanda y le agradece sinceramente por haberle salvado la vida en esa situación crítica. Amanda, tratando de restarle importancia al asunto, le dice que no tiene de qué preocuparse, ya que cualquiera habría hecho lo mismo. Sin embargo, le confiesa que aceptar que él fuera su compañero en el caso de las prófugas fue un error. Nicolás, con un tono de optimismo, le asegura que está bien y que quiere seguir adelante con la captura de las fugitivas. A pesar de su actitud positiva, Amanda lo reprende, recordándole que no debió actuar por su cuenta y que su trabajo es en equipo. Nicolás, decidido, le responde que lo más importante es atrapar a las demás fugitivas, dejando en claro que no se detendrá ante nada. Patricio se enfrenta a Amanda y le exige que le explique detalladamente qué fue lo que sucedió, pidiéndole que le cuente paso a paso porque no siguieron las instrucciones que él les había dado. Amanda, un poco angustiada, admite que fue culpa suya todo lo que ocurrió. Le explica que sólo quería darle a Nicolás una oportunidad para que demostrara lo que podía hacer, pero se dio cuenta de que se estaba demorando. Cuando finalmente asomó la cabeza, se encontró con la impactante escena de Nicolás siendo golpeado. Patricio, frustrado, le dice que cometió un grave error, uno que pudo costarle la vida a Nicolás y que no quiere que ella esté involucrada en ningún otro operativo. Sin embargo, Amanda defiende a Nicolás, argumentando que tiene buenas ideas y que gracias a él lograron llegar al taller. También menciona que Nicolás está verdaderamente comprometido con el caso. Patricio, por su parte, insiste en que no se puede permitir que ese tipo de errores se repitan en el futuro. Frida se acerca a Superiora y le pregunta cómo van las cosas con Patricio. Superiora, con un tono de desánimo, le confiesa que Patricio ya no quiere saber nada de ella, ya que no responde sus llamadas. Frida, tratando de animarla, le dice que si realmente quiere luchar por su amor, no puede rendirse tan fácilmente. Pero Superiora responde que no puede parecer desesperada ni mendigar amor. Frida, insistente, le aconseja que debe pelear por él y que debería hablar directamente con Patricio para aclarar las cosas. En otro lugar, Florencia llama a Gabriela para que se presente en la oficina, pero algo inesperado su sede se queda pegada a la silla y, en el proceso, se le rasga todo el vestido. Victoria, al presenciar el incidente, no puede evitar reírse de la situación, disfrutando del momento a pesar de la incomodidad de su amiga. Nicolás recibe una llamada de Arturo, quien le pregunta cómo van las cosas. Nicolás responde que todo está marchando bien y que han logrado capturar a una prófuga. Sin embargo, le dice a Arturo que tiene que colgar porque está ocupado y tiene que atender otros asuntos. Finalmente, Nicolás llega a la oficina de Ismael y le pregunta qué necesita. Ismael, con un tono de preocupación, le pregunta cómo se siente. Nicolás admite que está un poco adolorido, pero lo más importante es que lograron atrapar a Soledad. Ismael le recuerda que Nicolás no tiene la experiencia necesaria en el terreno y le aconseja que en el futuro no actúe solo, sino que siempre lo haga en equipo. Luego, Ismael le pregunta a Nicolás si pudo identificar a la persona que estaba con los otros criminales el día que escaparon, pero Nicolás responde que no logró identificar a esa persona. Mientras tanto, Lorena y Gabriel se comunican por chat, expresando lo bien que se sienten y lo mucho que desean volver a verse, mostrándolo emocionados que están por el encuentro. Sin embargo, en medio de la conversación, Marcela le confiesa a Lorena que está muy enamorada de su esposo. Lorena, al escuchar esto, le responde que sí, que ella también ama a Gabriel con todo su corazón. Nicolás, sintiéndose agradecido por la ayuda de Amanda durante la captura, decide invitarla a cenar como forma de agradecimiento. Amanda, sin embargo, le dice que no es necesario, pero Nicolás, insistente, prácticamente la obliga a aceptar, asegurándole que la estará esperando a las 8 de la noche en un restaurante. En su encuentro, Eric y Lisette charlan sobre lo que está ocurriendo en su trabajo y cómo están llevándola. Lisette le cuenta a Eric que Darío le ha prometido un aumento de sueldo, lo que les permitirá ahorrar más para sus planes futuros. Sin embargo, también le recuerda que no debe olvidar que se irán juntos. Eric, con una sonrisa, le asegura que jamás la dejará ir sola, siempre estará a su lado. En ese momento, Eric le da la dirección de la casa donde trabaja la madre de Lisette, pero Lisette se muestra reacia a ir, ya que su madre testificó en su contra en el pasado. Al mencionar esto, Lisette se entristece, sus ojos se llenan de lágrimas y le confiesa a Eric que si llega a verla, llamará a la policía. A pesar de su tristeza, Eric sigue motivándola, insistiendo en que debe ir a ver a su madre, que sería importante decirle que se arrepiente de todo lo que ha hecho y que le dará gusto verla, tratando de hacerla cambiar de opinión. Mientras tanto, parece que están interceptando las llamadas de Alejandro. Amanda, preocupada, se apresura a escuchar lo que él está diciendo. Al parecer, Alejandro está haciendo una llamada sencilla, pero con la intención de que escuchen todo lo que está hablando. Sin embargo, Amanda se da cuenta de que la conversación no tiene mucho sentido, y mientras escucha, ve como Alejandro se ríe, porque está al tanto de que está manipulando la situación de acuerdo a su plan. Nicolás llega a la oficina de Arturo y, al ver a Victoria, le agradece por ayudar en la captura de una prófuga, aunque en realidad está mintiendo, ya que quiere que le reconozcan su trabajo. Sin embargo, Nicolás aclara que su visita es para hablar con Arturo y no con ella. Con la intención de impresionar, Nicolás trata de hacerse ver como el responsable, de todas las capturas de prófugas hasta ese momento. Pero Arturo lo interrumpe, dejándole claro que eso no le interesa. Lo único que realmente le importa es que logren capturar a Lorena. Nicolás intenta convencerlo, explicando que han estado buscando por todos lados a los Vilches, pero no saben dónde encontrarlos. Además, sugiere que la persona que pudo haber recogido a los Vilches trabaja para Lorena. Esto provoca que Arturo se indigne y empieza a cuestionar por qué Lorena mandó a golpear a los Vilches, a pesar de que el mismo fue el que estuvo involucrado en eso, y así empieza a desviar la culpa hacia Lorena. Superiora busca a Patricio y, con un tono de preocupación, le pregunta si todavía le interesa su relación. Patricio le responde que simplemente no ha tenido la oportunidad de revisar su teléfono. Superiora se siente un poco molesta y se disculpa por haberlo dejado plantado en su cita, explicando que anoche tuvo una entrevista inesperada que la dejó ocupada. Ella le dice que le escribió un mensaje, pero se dio cuenta de que no se envió. Intrigado, Patricio le pregunta qué tipo de imprevisto fue ese que la mantuvo alejada de él. Victoria se acerca a Nicolás y le propone salir a comer, pero él se niega, alegando que tiene una cena de trabajo. Sin embargo, la verdad es que ha invitado a Amparo a esa cena. Al escuchar esto, Victoria se enoja considerablemente. Toma su bolso y parece que está decidida a seguir a Nicolás para confrontarlo por su falta de atención. Gabriela, molesta, le cuenta a Vicente que odia a Verónica, porque le llenó la silla de pegamento, lo que le arruinó el vestido cuando intentó levantarse. Vicente, sorprendido, le pregunta qué le dijo Verónica al respecto, y Gabriela explica que pensó mejor las cosas y decidió no decirle nada, ya que no quiere darle el gusto de saber lo que le afecta. A pesar de todo, su rencor hacia Verónica sigue latente. Darío llama a todas las chicas y les entrega su dinero junto con un aumento. Sin embargo, al ver sus caras tristes, se preocupa y les pregunta qué le sucede. Monse, con melancolía, expresa que le entristece saber que Lorena no está con ellas. Darío les anima a disfrutar de lo que tienen, recordándoles que se lo merecen y que deben levantarse el ánimo. Nicolás le agradece a Amanda por haber aceptado su invitación, y ella responde que no tuvo otra opción. Sin embargo, Nicolás no se rinde y sigue tratando de conquistarla, intentando manipular la situación a su favor. Amanda, con un tono de broma, le dice que es un idiota, y él le responde que ella es insoportable. Ambos se lanzan comentarios jocosos, riendo de la situación. Nicolás se siente seguro de que, tras lo que pasó en la captura de hoy, todos reconocerán su trabajo y que Amanda también se beneficiará. Ella se ríe, pero en ese momento llega Victoria, quien empieza a insultar a Amanda, llamando la mosca muerta y le advierte que no se meta con su novio. Nicolás, sin querer que la situación escale, defiende a Amanda, mientras Verónica continúa hablando mal de ella, pero Amanda solo se ríe ante la escena. Frida le pregunta a Darío cómo le fue con el abogado, y él le confiesa que no le fue bien, ya que el abogado está cobrando mucho dinero. A pesar de esto, Darío planea buscar a otro abogado que ofrezca servicios similares, pero a un precio más accesible. En un giro inesperado, Alejandro es abordado en su casa por un hombre que lo golpea. Mientras lo ahorca, le exigen que les diga dónde está Vilches. Alejandro, completamente asustado y en una situación crítica, no logra emitir una sola palabra, atrapado entre el miedo y la asfixia que le provocan su atacante. Hasta aquí este avance, si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.